Yo llego a la cárcel y esta mujer se me presenta el primer día. ¿La comandante la conoce? Ella, claro. No, no, ¿qué comandante? La francesa. La Emanuel. ¿Tú no la habías visto? Yo no la conocía. Llega ahí y me habla con un acento, oh, ¿cómo está comandante Ramiro? Me dice así y va al patio donde están los otros presos. Yo estoy con mi bolso ahí antes de ir para la celda. Ella llega y yo la veo a una mujer, eso en las cárceles de hombres. Hay una mujer que está en el patio donde están todos los presos. Claro, están los presos políticos nomás. Llega ahí y me habla sola. Yo estoy solo porque vienen bajando los otros presos a recibirme para yo subir. Y yo estoy a su disposición, yo soy militante, me dice, del Frente, qué sé yo. Yo quiero estar allá pensando que esta mujer... Y ahí me da dos nombres de personas que yo sí conocía del Frente. Y pienso, sí, esta persona conoce a las personas del Frente, además una persona buscada. O sea, no es cualquier persona que está hablando. Y ahí me dice, yo la voy a llamar después porque estoy trabajando psicóloga aquí. Está bien, pasan dos días y me llaman a la oficina. Me van a buscar un gendarme y me llaman a la oficina donde está él. Él le dice, puedes salir. Manta, que no me fuere, yo quiero ir. Allá no se usa el tema, yo quiero ir a la oficina. Y ahí me dice, bueno, te voy a contar qué sé yo, yo soy aquí. Cuando supe tu caída, yo pedí venir a trabajar aquí. Porque sabía que tú venías para esta casa y para ayudarte a huir. O sea que ella, esa era su misión y ella misma se había impuesto a salir. Cosa de peligro. Yo, ¿qué hice? Yo quedé así desconfiado con ella. Y pasan como tres días. Llega un abogado y me trae información del ex de ella. Para mí. Diciéndome, yo sé que está esta mujer allá. Seguramente hice contacto contigo. Es mi ex mujer. Y está metido medio con los polices. Ojo con ella. Me manda esa apresencia. Y ahí yo le doy dando largona. Me tiraba casi todos los días para la oficina de ella. Con besarme. Un día me ofrece, me dice, podemos salir ahora, vámonos. Eran como ocho horas de la noche. Ella me tiraba de la celda y me llevaba para la oficina de ella. Como ocho horas de la noche. Y además todos los gendarmes le hacían caso. Tú sabes. Claro. Los gendarmes que estaban en la puerta. Ella abría la puerta. ¿Por qué está aquí? ¿Se puede ir para allá? Le decía. La gendarmes va a ir para allá. No, está aquí. Está escuchando. Y todos hacían. Sí, señor. Parece que había una orden, yo creo, del director de la prisión. Que era un gendarmes. De que ella tenía tránsitos libres en la casa. Eso había una. Ella me dijo. En la portona hay un gendarmes. Y después en la salida hay otro en la guarida. No importa. Ellos me conocen. Me saludan aquí. Yo voy contigo. No te van a ver bien. Porque ya es de noche. Y salimos caminando. Y salimos caminando. Es ahora o nunca. Me dijo. Comandante. Vamos. Yo quedé pensando. Me entusiasmó. Pensando. Un de unos minutos estoy en la calle. Y de ahí no. Afuera está en un auto esperando con seguridad de los amigos de ella. Claro. Llevarme. Tentar sacar mi información de la cosa que querían saber. Salvador. De Che. Marraza. Andar atrás de eso. Eso. Y después. Me liquidan. Así que ahí pensé en una justificativa honrosa. Porque ya me estaba un poco. Casi impresionante. Si yo le decía. No, no. Ah, te dio miedo. Mira. Es una cosa así. De querer. Más yo estaba decidido. Y eso. Nada más estamos trabajando una fuga nosotros. Otra cosa. Gracias. 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 Gracias.